y al artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre el Derecho a la Defensa, comienza precisamente este procedimiento. La defensa por parte del doctor Cristian Cruz. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se dio lectura precisamente, son tres horas que tiene el interpelado para exponer. Para los ecuatorianos y para mi familia, llego, señor presidente, como la primera vez ante la Asamblea Nacional con respeto, con humildad y con la determinación de defender la verdad y la justicia. Soy un hombre honesto que siempre ha luchado por la transparencia. No soy parte de ningún partido político. A todos los respeto por igual. Pero hoy acudo en representación de cerca de 800 mil ecuatorianos que votaron por mí en la primera elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de la primera elección por voto popular desde que nace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Soy como muchos de ustedes, un ser humano que anhela un presente y un futuro mejor para todos los ecuatorianos. Por eso acudo ante ustedes, honorables asambleístas, a demostrar documentadamente la improcedencia de llevar a cabo este juicio político en mi contra. Estoy absolutamente convencido que ustedes tomarán una decisión con base en los argumentos técnicos y argumentos jurídicos que la ley y la Constitución les exigen, por lo que agradezco una vez más a la Asamblea Nacional por darme otra vez la oportunidad de demostrar la verdad ante el país. En este particular y rapidísimo juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sustentado en dos acusaciones falsas y basadas en supuestos e imaginarios. Para este juicio político quieren argumentar, en primer lugar, la presunta obtención irregular del carné de discapacidad. En segundo lugar, la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de mérito y oposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el año 2009, es decir, hace 11 años, los cuales, para que sean considerados como elemento de prueba en el juicio político, debieron ser declarados falsos mediante sentencia ejecutoriada por el juez competente, cosa que no ha sucedido. Además, es importante aclarar que estos dos hechos no ocurrieron en el ejercicio de mis funciones y no pueden ser calificados como incumplimiento de funciones, como lo establece el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que no se puede sustentar un juicio político con bases a estos hechos. Sobre la indebida arrogación de funciones, debo enfatizar que el haber emitido dos reglamentos internos que están en concordancia con las leyes de mayor jerarquía son competencia de la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo que no existe arrogación de funciones y, peor aún, incumplimiento de funciones. Además, existen violaciones al debido proceso y a la seguridad jurídica en todo el proceso del juicio político contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como lo demostraré a continuación con los respectivos documentos. Esta presentación, señor presidente y señores asambleístas, he dividido en dos capítulos. En la primera parte, que voy a exponer a continuación, me refiero a los elementos fundamentales del juicio político según la Constitución de la República. Y en la segunda parte, argumentaré todos los sustentos que el asambleísta proponente ha sustentado en función de este juicio político. Señores asambleístas, señor presidente, es fundamental analizar todo el artículo 131 que se sustenta como elemento fundamental del juicio político según la Constitución de la República del Ecuador. y el artículo 131 menciona lo siguiente. La asamblea nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asigna la ley y la Constitución de las ministras o ministros del Estado o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado Contraloría General del Estado Fiscalía General del Estado Defensoría del Pueblo Defensoría Pública General Superintendencias y los miembros del Consejo Nacional Electoral Tribunal Contencioso Electoral Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadán y Control Social y las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Aquí quiero resaltar tres cosas que por efectos de visualización y para ser didácticos con los medios de comunicación y con el país señores asambleístas señor presidente resalto tres cosas porque vamos a ver que estas tres cosas son insostenibles durante las acusaciones y argumentos que promueven este juicio político. La primera menciona claramente y está evidenciado dice a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros. Hoy demostraré documentadamente con documentos que ustedes la asamblea certificaron que no existió las firmas necesarias para iniciar este juicio político. La segunda aclaración dice trácitamente y claramente el artículo 131 y por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la ley por incumplimiento de funciones lo cual hoy demostraré con la verdad con documentos que se ha cumplido a plena satisfacción todas las funciones a mí encomendadas por la ley. Y finalmente concluye el artículo 131 y menciona la temporalidad es decir que para que sea motivo llamado a este juicio político debe ser considerado durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después determinado no hace 10 años ni hace 15 años sino durante el ejercicio. Señores asambleístas empiezo yo evidenciando las violaciones al debido proceso y a la seguridad jurídica del juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Cristian Cruz la primera violación es la violación del debido proceso por falta del juez competente. Permítanme hacer tres precisiones y veamos qué es lo que ha pasado en esto. La Asamblea Nacional pregunta a la Procuraduría ¿puede el Pleno de la Asamblea Nacional reestructurar en cualquier momento la conformación de una comisión especializada permanente? la Procuraduría responde a la Asamblea el Pleno de la Asamblea no puede repito el Pleno de la Asamblea Nacional no puede reestructurar en ningún otro momento la conformación de una comisión especializada permanente. Pero además de eso la misma Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional considera que no existe norma legal no existe norma legal que haga posible la reestructuración de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Esto tenemos la jurisprudencia respectiva y mencionamos que la Corte Constitucional mediante sentencia número 049 guión 16 guión SIC guión CC de 10 de agosto de 2015 en el caso número 010711 guión y S señala que los pronunciamientos del Procurador General del Estado son de obligatorio cumplimiento al tener fuerza vinculante que cualquier precepto jurídico. Ahora bien una vez explicado de manera general esta violación al debido proceso por falta del juez competente me permito enseñarles a ustedes señor presidente señores asambleístas la documentación certificada por parte de la Procuraduría general del Estado a través del oficio 10 042 está dirigido al señor presidente de la Asamblea Nacional señor ingeniero César Litardo Caicedo y que en la parte pertinente el señor Procurador General del Estado doctor Íñigo Salvador Crespo menciona lo siguiente por lo expuesto en atención a los términos de su consulta se concluye que de conformidad con los artículos 23 de la LOFL y 4 del RCEPO los asambleístas designados en la sesión siguiente de la instalación de la Asamblea Nacional para integrar las comisiones especializadas permanentes están sujetos al periodo de dos años una vez concluido el cual deberá aprobarse la nueva integración de las comisiones permanentes en la sesión que corresponda en tal virtud y esto es importante porque hay que enfatizar por favor en tal virtud habida cuenta de que no existe norma que prevea la reestructuración de las comisiones permanentes en momentos distintos a los previstos en la mencionada disposición legal el pleno de la Asamblea Nacional no puede repito el pleno de la Asamblea Nacional no puede reestructurar en ningún otro momento la conformación de una comisión especializada permanente el presente pronunciamiento se limita a la inteligencia de normas jurídicas siendo la exclusiva responsabilidad de la entidad consultante su aplicación a casos institucionales específicos continuamos con la segunda violación respecto a las violaciones al debido proceso y a la seguridad jurídica del juicio político contra el presidente del consejo de participación ciudadana y control social cristian cruz la segunda violación es la violación del debido proceso por incumplimiento de requisito de firmas aquí tenemos dos puntos fundamentales y me permito informar señor presidente y señores asambleístas el informe de la solicitud de juicio político número 015 guión jp guión utl guión an guión 2020 concluye en la parte pertinente menciona no cumple repito no cumple con el requisito determinado en el artículo 79 de la ley orgánica de la función legislativa en lo que corresponde a las firmas de al menos una cuarta parte de las y los miembros de la asamblea nacional y el segundo punto que es determinante menciona la ley orgánica de la función legislativa lo siguiente en el artículo 81 hace referencia a la calificación de las firmas y dice la comisión de fiscalización y control político dentro del plazo de cinco días abocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la constitución de la república caso contrario la archivará es decir al no tener las firmas correspondientes se debió archivar ahora bien permítanme por favor acudir con documentos documentos certificados de la asamblea nacional que son parte de este proceso de juicio político aquí claramente tenemos dos documentos en el primer documento hace referencia al coordinador general de la unidad técnica legislativa donde en la parte pertinente con los documentos adjuntos menciona lo siguiente permítanme por favor al finalizar esto firma el coordinador general de la unidad técnica legislativa y en el numeral séptimo en la conclusión menciona lo siguiente que la solicitud de enjuiciamiento político presentada por el asambleísta Henry Krofne Tosaya en contra del presidente del consejo de participación ciudadana y control social señor cristian antonio cruz larrea no cumple con el requisito determinado en el artículo setenta y nueve de la ley orgánica de la función legislativa en lo que corresponde a las firmas de al menos una cuarta parte de las y los miembros de la asamblea señores asambleístas señor presidente a lo largo de toda mi intervención mencionaré punto por punto de las inquietudes escuchado y se me han sido notificadas para no solamente contestar a viva voz sino también como debe ser llevado un juicio político de esta magnitud con documentos certificados es importante mencionar que existe una tercera violación y esta violación al debido proceso y a la seguridad jurídica del juicio contra el presidente del consejo de participación ciudadana y control social cristian cruz con la tercera violación al debido proceso por inobservancia del procedimiento legal donde tenemos dos puntos adicionales el asambleísta cronfle mediante oficio número hk guión an guión 001 guión cep guión 2020 solicita para regularizar las firmas electrónicas de todos los asambleístas solicito se nos conceda una prórroga de cinco días laborables a fin de dar cumplimiento a la solicitud por la unidad técnica legislativa el segundo punto concluye la afirmación y la solicitud del primer punto y hace referencia a la ley orgánica de la función legislativa y menciona lo siguiente en el artículo 81 respecto a la calificación la comisión de fiscalización y control político dentro del plazo de cinco días abocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la constitución de la república del ecuador la asamblea nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros caso contrario la debe archivar caso contrario se debió archivar y aquí es importante conocer las unidades procedimentales que pueden existir al calificar el consejo de administración legislativa el inicio del proceso de juicio político sin que exista pronunciamiento de prórroga solicitada por el asambleísta Henry para completar las firmas de los asambleístas señores asambleístas señor presidente ahora presento documentos de certificación porque un juicio de un juicio político no se puede juzgar o pretender juzgar a un funcionario y a un ciudadano con supuestos y con imaginarios y me permito en señales el documento oficial certificado por la asamblea nacional de la solicitud de prórroga para la presentación de firmas de respaldo oficio número HK guión AN guión 001 guión CEP guión 2020 que el señor asambleísta Henry Fabián Cronfrey Cosaya emite al señor presidente de la asamblea nacional ingeniero César Litardo y menciona lo siguiente en referencia externa dice solicitud prórroga para presentación de firmas de respaldo guión juicio político en contrato del presidente del consejo de participación ciudadana y control social voy a leer textualmente porque así está escrito contrato cuando debería ser en contra de sin embargo leeré textualmente para ustedes señores asambleístas y para conocimiento del señor presidente de la asamblea nacional de mi consideración Henry Fabián cronfle cosaya con cc cero noventa ochenta y ocho treinta y nueve trescientos cincuenta asambleísta nacional de la república del ecuador en relación a la solicitud de enjuiciamiento político en contra del señor cristian antonio cruz larrea con cero de ciudadanía diez diecisiete diez ochenta y seis noventa y presidente del consejo de participación ciudadana y control social signada con el número de trámite tres noventa y nueve cinco treinta me permito exponer y solicitar lo siguiente con fecha veintinueve de agosto de dos mil veinte se presentó la solicitud de enjuiciamiento político en contra del señor cristian antonio cruz larrea con cédula de ciudadanía diecisiete diez ochenta y seis noventa y cinco treinta y seis presidente del consejo de participación ciudadana y control social signada con número de trámite tres noventa y nueve quinientos treinta ve con fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte a las dieciocho horas con cincuenta y siete minutos se nos comunicó por llamada telefónica a través de la unidad técnica legislativa que para efectos del juicio político los respaldos presentados por correo electrónico deben ser firmados con firma electrónica de cada uno de los asambleístas como debe ser señor presidente y señores asambleístas como debe ser por lo expuesto y dado el corto tiempo previsto a la sección de esta tarde del consejo de administración legislativa para regularizar las firmas electrónicas de todos los asambleístas que firmaron la solicitud del juicio político resalto lo subrayado es lo importante solicito repito solicito se nos conceda una prórroga de cinco días laborables a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la unidad técnica legislativa y que por lo tanto la solicitud de juicio político no sea tratada por el consejo de administración legislativa sino hasta después de cumplido el plazo de prórroga solicitado por este instrumento esperando una respuesta favorable y por la atención brindada a la presente extiendo mi saludo y agradecimiento atentamente firma el asambleísta proponente a este juicio político también adjunto el artículo que responde que se debe actuar en función de la ley orgánica de la función legislativa en estos casos y dice lo correspondiente ley orgánica de la función legislativa artículo 81 calificación la comisión de fiscalización y control político dentro del plazo de cinco días abocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la constitución de la república caso contrario la archivará señor presidente señores asambleístas es importante recalcar esto que si no cumple con el requisito determinado en la ley y en la constitución debió archivarse de manera oportuna sin embargo no se lo hizo ahora bien vamos a hablar con la última violación al debido proceso y a la seguridad jurídica del juicio político la cuarta violación al debido proceso es por preclusión el plazo de notificación al demandado precluyó y esto es porque la nueva comisión de fiscalización el 14 de septiembre del 2020 procedió a notificar al presidente del consejo de participación ciudadana y control social con inicio al juicio político tomando en consideración que la notificación venció el domingo 13 de septiembre del 2020 a las 11 horas con 59 minutos el trámite debió realizarse por una sola comisión de fiscalización esto es fundamental no lo digo yo sino que lo ha manifestado las leyes pertinentes y el procurador general del estado lo ratifica la notificación debió ser realizada por la misma comisión de fiscalización que abocó y calificó el trámite señores asambleístas señor presidente una vez sustanciado estos cuatro puntos fundamentales y antes de contestar los requerimientos que la comisión de fiscalización realiza para iniciar este juicio político es fundamental mencionar los elementos del juicio político según la constitución de la república del ecuador el primer elemento es el objetivo del juicio político verificar el cumplimiento de las funciones asignadas por la constitución y por la ley y esto es absolutamente claro el segundo elemento es un modelo constitucional claro y expreso y expreso la constitución ecuatoriana no prevé un modelo de enjuiciamiento político por desconfianza sustentado en supuestos es absolutamente clara la constitución y todos estamos obligados a respetar el tercer elemento el tercer elemento es la taxatividad y la seguridad la posibilidad de destitución sólo se puede dar mediante la aplicación estricta precisa y concreta de aquello que prevé la constitución la constitución ecuatoriana sólo prevé la posibilidad de destitución por incumplimiento de funciones no cabe por tanto interpretación arbitrarias que pretendan que los legisladores lean y apliquen la constitución en un sentido distinto al que expresamente ordena aquí es fundamental conocer los límites y consecuencias de la corte interamericana de derechos humanos en torno al juicio político señor presidente y señores asambleístas existen cuatro pasos fundamentales cuatro requisitos determinantes para que pueda existir un juicio político independiente el primero es la seguridad jurídica en mi caso es seriamente cuestionado el segundo es el debido proceso en mi caso es seriamente cuestionado el tercero es el derecho al juez competente y en este caso particular que quieren llevarle al presidente del consejo de participación ciudadana y control social se ha demostrado no solamente a través de la ley sino a través del pronunciamiento del señor procurador general del estado que es un pronunciamiento vinculante que se ha vulnerado el derecho al juez competente y el cuarto requisito fundamental es el derecho a no ser discriminado ahora bien una persona que tiene discapacidad tiene que afirmar y demostrar todos estos derechos que a través de diferentes mecanismos legales constitucionales hace más de 11 años se realizaron hoy se pretende hacer una discriminación enfática me voy a referir al primer punto a la seguridad jurídica el principio de legalidad es de obligatoria observancia dentro de la seguridad jurídica por supuesto solo se puede imponer una sanción en consideración de la máxima gravedad de la conducta y observando siempre la descripción taxativa y precisa para esto tenemos y adjunto un pronunciamiento de la corte interamericana de derechos humanos en el caso López Lóng y otros versus Honduras y caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala señor presidente señores asambleístas he venido con firmeza con humildad pero con leyes con determinación y con evidencia y resoluciones de la corte interamericana de desarrollo interamericana de derechos humanos para reafirmar lo que podría pasar si es que se llevaría a cabo este juicio político como se lo está manejando el segundo elemento es el debido proceso el debido proceso debe ser observado en todo tiempo y en todo tipo de procesos especialmente aquellos de juicio político es decir el debido proceso la asamblea nacional debió analizar en todo y cada en todos y cada uno de los momentos de este juicio político porque no podemos cometer errores ni poder llevarnos por induciones para determinar una sanción sin que exista el debido proceso la administración enfrenta como límite infrancleable el respeto de los derechos humanos especialmente al debido proceso y aquí también adjunto un pronunciamiento de la corte interamericana de derechos humanos en el caso Banea Ricardo versus Panamá el tercer componente me refiero es al derecho al juez competente el contar con un juez competente es indispensable para el respeto del derecho al debido proceso violar el derecho al juez competente implica la anulación del proceso y sus efectos así como las correspondientes disculpas públicas y la indemnización correspondiente para las personas que promuevan este tipo de situaciones y adjunto señor presidente y señores asambleístas para su conocimiento el pronunciamiento de la corte interamericana de derechos humanos en el caso Wong Wong versus Perú y el caso Sesti Hurtado versus Perú para que puedan ustedes también corroborar y confirmar con documentos con expedientes y con resoluciones de las instancias superiores las determinaciones que han hecho cuando se han violado los debidos procesos la seguridad jurídica y cuando no ha existido el juez competente y el cuarto elemento es el derecho a no ser discriminado la discapacidad puede ser una deficiencia física en mi caso visual y auditiva permanente o temporal que limita la capacidad de ejercer una o más actividades de la vida diaria toda persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad es titular de protección especial y reforzada y eso también lo ha ratificado la corte interamericana de derechos humanos en el caso furlán y familiares versus argentina y caso chichilla sandoval y otros versus guatemala señor presidente señores asambleístas es fundamental analizar estos cuatro límites y consecuencias que la corte la corte interamericana de derechos humanos manifiesta en torno al juicio político el derecho al juez competente como parte del debido proceso y fundamento de validez del juicio político es determinante destituir a un funcionario público sin el debido proceso viole el derecho de sus electores aquí tenemos jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en el caso petro urrego versus colombia destituir a un funcionario electo por la ciudadanía implica la violación del derecho al ejercicio de una función de elección popular lo cual a su vez viola los derechos de sus electores y el principio democrático lo resuelto lo resuelto por la corte interamericana de derechos humanos obliga a extremar la precaución al decidir sobre la destitución de una autoridad de elección popular que es mi caso para evitar interpretaciones arbitrarias que guíen a la violación de derechos humanos señor presidente señores asambleístas es fundamental ahora bien revisar las conclusiones jurídicas para la instauración de un juicio político sobre lo que acabo de manifestar el debido proceso es un derecho humano que debe ser observado en todo tipo de procedimiento especialmente en un juicio político en mi caso se conformó una nueva comisión especializada de fiscalización de manera ilegal como lo expone el pronunciamiento de la procuraduría general del estado y lo afirma la coordinación general de asesoría jurídica de la asamblea nacional donde menciona que no existe norma legal que haga posible la reestructuración de la comisión de fiscalización y control político en este proceso de juicio político existen violaciones por falta de competencia y violación a la ley es decir al debido proceso por falta de juez competente debo informar que existe jurisprudencia de la corte constitucional mediante sentencia número 049 guión 16 guión S y C guión CC de 10 de agosto de 2015 caso 01 0711 guión y S donde señala claramente que los pronunciamientos del procurador general del estado son de obligatorio cumplimiento al tener fuerza vinculante violar el derecho al juez competente implica la anulación del proceso y sus efectos así como las correspondientes disculpas públicas y la indemnización de quienes impulsaron y tomaron estas decisiones repito tenemos nosotros ahí el pronunciamiento de la corte interamericana de derechos humanos caso guón guón guín versus perú y casos estí hurtado versus perú en este juicio político existen violaciones a la ley y a mis derechos al no cumplir con las firmas de al menos una cuarta parte de los miembros de la asamblea nacional dentro del plazo correspondiente para iniciar el juicio político este se debió archivar por falta de requisitos estipulados en el artículo 131 de la constitución de la república del ecuador además se creó un procedimiento no previsto en la ley para subsanar a través de una prórroga el incumplimiento del asambleísta proponente para completar la entrega de firmas que no cumplieron en el plazo legal requisito que exige la ley especializada para tal efecto cabe mencionar que nunca existió documento de respuesta de aceptación de la prórroga solicitada nunca existió respuesta de aceptación de la prórroga solicitada esto es importante reflexionar señor presidente y señores asambleístas la destitución de una autoridad electa por votación popular puede derivar en una violación de derechos humanos que en el caso colombiano hay impuestos sanciones de indemnización la asamblea nacional como ente regulador legislativo del país debe enfrentar como límite infrancliable el respeto de los derechos humanos especialmente el debido proceso y la seguridad jurídica de manera objetiva toda persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad es titular de protección especial y reforzada en mi caso soy una persona con discapacidad y por presentar esta condición estoy siendo discriminado y en este caso enjuiciado políticamente en base a supuestos y acusaciones sin ningún respaldo legal también en este punto me permito mencionar el pronunciamiento de la corte interamericana de derechos humanos en el caso Furlan y familiares versus argentinas y en el caso Chillina Sandoval y otros versus Guatemala una vez concluido la primera etapa pasamos a la segunda etapa argumentos de descargo a los hechos planteados en el infundado juicio político aquí quiero invitarles a que puedan ustedes volver a ver un video que me permití hacerles llegar a los asambleístas de manera virtual este video es de cuatro minutos es de cuatro minutos aproximadamente donde explico de manera breve lo siguiente esperamos la proyección del video solicitado bueno anunciado por Cristian Cruz presidente del consejo de participación ciudadana y control social nos encontramos en la etapa de la defensa de los asambleístas con él es el video por favor mientras esperamos la proyección de este video anunciado por Cristian Cruz él al inicio de su intervención dijo que la misma estará dividida en dos partes en una primera relacionado a elementos de la o fundamentos del juicio político según la constitución pública y esta segunda parte de argumentos de descargo a los hechos planteados honorables asambleístas soy Cristian Cruz Larrea presidente del consejo de participación ciudadana y control social y sobre el juicio político que están llevando en mi contra quiero exponer lo siguiente respeto la ley la constitución y el importante mecanismo del juicio político y su correcto uso quiero alertar al informar que no se siguió el debido proceso primero el asambleísta Henry Kronfle no alcanzó las firmas necesarias en un primer intento este documento oficial de la asamblea lo demuestra al no completar el apoyo solicitó una prórroga para recoger firmas lo que es ilegal y vició el juicio político el segundo punto es que no existe juez competente el procurador general del estado doctor íñigo salvador aclaró al presidente de la asamblea césar litardo sobre la actual comisión de fiscalización lo siguiente el pleno de la asamblea nacional no puede reestructurar en ningún otro momento la conformación de una comisión especializada permanente las comisiones duran dos años y no pueden ser reestructuradas incluso el mismo informe jurídico de la asamblea nacional considera que no existe normativa legal que haga posible la reestructuración de la comisión de fiscalización por lo tanto lamentablemente esta comisión de fiscalización corre el riesgo de ser declarada nula igual que sus actos golpeando la imagen jurídica de toda la asamblea el tercer punto es que dos de las acciones por las que se me intenta juzgar sucedieron hace más de 10 años fuera del periodo de mi gestión en el consejo de participación ciudadana y con rol social resumo el carnet de discapacidad con la valoración del 81% fue otorgado legalmente por el Conadis y es verídico y la investigación de un año y 111 hojas del informe de fiscalía lo demuestran el certificado Oclae es verdadero y el error de buena fe de la fecha fue reconocido por la misma Oclae ese momento es decir hace más de 10 años las otras dos falsas acusaciones si están dentro del periodo de mi gestión pero no cometí infracción alguna una serie de certificaciones y leyes están a mi favor y resumo diciendo que en mis atribuciones de presidente soy la máxima autoridad administrativa del consejo y puedo disponer las reglamentaciones secundarias sobre los viáticos y el uso de vehículos así lo manifiesta la ley y los reglamentos pertinentes honorables asambleístas he cumplido todas las atribuciones del artículo 42 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social la corte interamericana de derechos humanos tiene dos casos emblemáticos en los cuales reparó a las víctimas que fueron violentados sus derechos por juicios políticos que no respetaron el debido proceso el primero es el líder político de derecha venezolano Leopoldo López a quien la CIDH le restituyó en el cargo público y hubo una compensación económica el segundo es el caso del político colombiano Gustavo Petro de izquierda electo por voto popular a quien le dio una reparación económica por haberse cometido violaciones en su juicio político además el estado colombiano fue condenado por no respetar el derecho de los ciudadanos que votaron por Petro honorables asambleístas hay jurisprudencia que pone en la mira mi caso que está siendo observado por la justicia en la región y en todo el mundo no le fallemos al Ecuador cumplamos con la constitución ustedes vieron y escucharon el contenido de este video proyectado por Cristian Cruz continuamos escuchando su intervención continúo con la presentación y la exposición con el segundo e importante fundamento fundamento con respecto a los argumentos de descargo a los hechos planteados en el infundado juicio político debo empezar otra vez aquí mencionando los elementos fundamentales del juicio político según la constitución de la república el artículo 131 menciona que la asamblea nacional podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones repito por favor a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros como he evidenciado documentadamente no tuvieron esos votos y esas firmas los asambleístas correspondientes y por incumplimiento de funciones que les asigna la constitución y la ley de las ministras o ministros de estado o de la máxima autoridad de la procuraduría general del estado contraloría general del estado fiscalía general del estado defensoría del pueblo defensoría pública general superintendencias y de los miembros del consejo nacional electoral tribunal contencioso electoral consejo de la judicatura consejo de participación ciudadana y de las demás autoridades que la constitución determine durante durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de haber terminado la primera acusación se refiere a hechos concernientes a la presunta recalco aquí la palabra presunta porque es así como se está sustentando este juicio político hechos concernientes a la presunta obtención irregular del carné de discapacidad la obtención del carné de discapacidad se lo realizó observando la normativa legal esto es cumpliendo los procesos internos del CONARIS debiendo el proponente demostrar la supuesta irregularidad en la obtención del mismo por el contrario en el proceso investigativo efectuado por la fiscalía general hace 10 años se determinó que no existe delito alguno en la observación y en la obtención del carné de discapacidad estos argumentos propuestos de mi contra por parte del proponente son ajenos a lo que exige el marco jurídico para sustentar el juicio político según lo establece el artículo 131 de la constitución de la república del ecuador toda vez de que no existe incumplimiento de mis funciones y que los hechos mencionados ocurrieron hace 11 años y no durante el ejercicio de mi periodo como consejero y presidente del consejo de participación ciudadana y control social por lo que además no cumple con el principio de temporalidad por lo tanto cualquier valoración a una conducta anterior a la llegada a mi cargo no es susceptible de valoración en juicio político pues aquello representaría 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 la violación del principio de legalidad así como a la seguridad jurídica el carné de discapacidad es legal y fue otorgado por el CONADIS hace 11 años atrás vamos a mencionar la legalidad del carné de discapacidad de acuerdo al registro oficial número 115 de fecha 7 de enero del 2020 mi carné de discapacidad emitido por el CONADIS en el año 2009 tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2021 segundo punto pronunciamiento del director ejecutivo por y del CONADIS doctor Julio Hinojosa Raza quien informa que el certificado de inscripción de personas naturales con número de registro número 17 punto 24 93 2 correspondiente al señor Cristian Cruz es verídico de fecha 25 de febrero del 2010 sobre la vigencia del documento público es importante documento público documento que pasó todos los análisis y los procesos legales constitucionales para tener este documento en el año 2011 por lo que la Fiscalía General del Estado en el expediente número 1701 0011 00 3572 guión MP NS guión UDFP desestimó la causa después de un año de investigaciones y peritaje y el juez quinto de garantías penales archivó el proceso por no existir delito alguno una vez he manifestado de manera técnica lo que acabo de informarles a usted señor presidente y a ustedes señores asambleístas me permito documentadamente como a lo largo de esta presentación con documentos certificados exponer la verdad el carnet de discapacidad es legal y fue emitido el 28 de octubre del 2009 donde adjunto el documento notariado pero además de eso adjunto el registro nacional de discapacidades firmado por la coordinadora provincial de pichincha licenciada María Gabriela Barbaona donde menciona claramente que el tipo de discapacidad es visual y auditiva y el porcentaje es del 81% aquí quiero hacer una precisión mi discapacidad es visual y auditiva discapacidad parcial visual y discapacidad auditiva parcial no es total y no es discapacidad física que se puede percibir de manera simple porque son de dos sentidos importantes de mi cuerpo voy a mencionar y a detallar documentos de desestimación y archivo del proceso investigativo de fiscalía sobre el carnet de discapacidad revisados analizados en el año 2011 documentos que han sido parte de un manejo político sacando o mutilando parte del documento total y diciendo acciones y pronunciándose de manera a medias algunas personas desinformando de manera oportuna tanto a la asamblea cuanto a los medios de comunicación y al país en primer lugar quiero exponerles el expediente de desestimación y archivo del juzgado de garantías penales quinto de Pichincha con el número 493 del año 2011 cuyo documento dice desestimación remitido por el señor fiscal doctor Patricio Navarrete y por supuesto que es una copia certificada de la fiscalía general del estado donde reposa el expediente original voy a remitirme a mencionar el oficio de veracidad del carnet donde en la parte pertinente en la parte pertinente menciona lo siguiente permítame un segundito por favor este oficio número 305 guión cnd guión 2010 con fecha 25 de febrero del 2010 dirigido al doctor Omar Simón Campaña presidente del consejo nacional electoral en la parte pertinente el director ejecutivo del CONADIS el director ejecutivo del CONADIS doctor Julio Hinojosa Raza menciona debo informarle además que el certificado de inscripción de personas naturales con el número de registro 17.24 93 2 correspondiente al señor Cristian Cruz es verídico y está suscrito por el licenciado Patricio Durán director administrativo financiero de la institución documento del director ejecutivo del CONADIS ahora bien expondré el certificado único de discapacidad emitido por el CONADIS en el año 2009 en el que el equipo calificador otorga el 81% de discapacidad visual y auditiva esto es importante conocer porque cuando acudo a Fundación Vista para Todos hacerme analizar el daño visual y auditivo que tenía los doctores de Fundación Vista para Todos viendo la gravedad de mi afectación visual y auditiva me sugirieron que podría sacar un carné de discapacidad carné de discapacidad que ha sido siempre el objeto de tener atención médica prioritaria ese ha sido el único objeto tener atención médica prioritaria además porque soy un deportista vinculado a artes marciales un deportista que ha encontrado fuerza en la adversidad y que luego de padecer esta afectación visual y auditiva decidí por inclinarme en las artes marciales en temas técnicos no de combate persona a persona en este certificado único de discapacidades emitido por el CONADIS en el 2009 en la hoja número en la hoja del lado derecho de su pantalla menciona claramente el 81% que otorga el equipo calificador del CONADIS el equipo calificador del CONADIS luego de revisar de analizar de entrevistarme de revisarme físicamente y de analizar los certificados médicos de los médicos especialistas de vista para todos ellos otorgaron el 81% que es resultado de la combinación de la discapacidad parcial visual y combinación de la discapacidad parcial auditiva los certificados que hace un momento hago mención son estos que enseño en pantalla certificados por supuesto que están avalizados y esta es una copia certificada de la Fiscalía General del Estado de todo el proceso de investigación porque debe informar señores asambleístas señor presidente que a pesar de que esta imputación que se me pretende llevar a juicio político es hace 11 años mi deber como ciudadano como presidente y como consejero es enseñar y demostrar la verdad de los hechos ocurridos hace 11 años debo manifestar que todo el expediente de la Fiscalía General del Estado contiene varias partes esta es una parte fundamental es el informe técnico pericial documentológico del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha en la que el licenciado Patricio Freire capitán de policía jefe del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha adjunta el informe técnico pericial y al lado derecho podemos ver una parte de las firmas que mencionaba un doctor que no eran de ellas pero que finalmente el informe del perito especializado calificado por el Consejo de la Judicatura avalado por todos los elementos legales y después de un año de investigación minuciosa con peritajes con testimonios con investigaciones se determinó que los documentos eran verdad y que no existía aquí absolutamente nada que no sea la verdad que todo era absolutamente de acuerdo a la normativa legal vigente lo que les acabo de mencionar está en esta página en esta presentación el informe técnico pericial documentológico del departamento de criminalística de la policía judicial de Pichincha en la parte concluyente menciona lo siguiente que los textos manuscritos y firmas dubitados atribuidos al doctor Edwin Flores Sobrantes en el certificado de la fundación vista para todos de fecha 27 de octubre del 2009 documento objeto del análisis si se corresponde gráfica y morfológicamente en dimensiones proporción y disposición con los manuscritos y firma testigos de la mencionada persona facilitados para el estudio es decir que provienen de una misma autoría gráfica no lo digo yo lo dice el informe pericial que es parte del proceso de la Fiscalía General del Estado a este proceso de investigación también acompaño yo la versión libre y voluntaria de la autómetra de la fundación vista para todos en que en la parte pertinente la autómetra pro año mosquera gabriel alexandra concepto de identidad número 17 18 39 40 6 raya 5 menciona lo siguiente hace algún tiempo la fundación vista para todos donde yo desempeño el cargo de autómetra mi función es trabajar con personas que requieran ayuda visual la fundación vista para todos atiende también a pacientes que acuden a consulta para que los especialistas valoremos la calidad de visión hace un año aproximadamente el 27 de octubre del 2009 acudió a consulta el paciente el ingeniero cristian antonio cruz larrea con número de cédula de identidad 17 10 86 95 36 a quien yo le reconozco y se encuentra presente en esta diligencia una vez que el paciente ingresó a consulta se llevó a cabo la valoración autométrica con el procedimiento normal rutinario y necesario con lo cual los especialistas procedemos con la valoración respectiva esto es de agudeza visual y obtención del diagnóstico yo otorgué el certificado al ingeniero cristian antonio cruz con mi firme sello de la fundación vista para todos institución donde yo presento mis servicios profesionales el diagnóstico otorgado por mi persona se encuentra anexado al expediente para constancia firman conjuntamente el fiscal doctor patricio navarrete sotomayor la compareciente que ahí vemos la firma y el abogado defensor es decir testimonio documentado certificado por la fiscalía general del estado que en la lámina izquierda está el sello de la fiscalía y que me permití ampliar para que pueda tener una mayor lectura para ustedes señor presidente y señores asambleístas que afirma que todo el proceso ha sido legal con respecto a la obtención del carnet también adjunto la resolución de la desestimación del fiscal doctor patricio navarrete del 28 de abril del 2011 una vez investigado todo este caso analizado con peritajes con testimonios y teniendo un escenario adverso fue la fiscalía general del estado y la justicia como debe brillar el día de hoy en casos verdaderos las que debe prevalecer sobre cualquier acto que esté fuera de la ley el doctor patricio navarrete sotomayor fiscal de delitos de fe pública de la fiscalía provincial de pichincha solicita la desestimación y en los fundamentos de desestimación menciona en la parte pertinente lo siguiente se puede colegir que la indagación previa se dio inicio el 16 de marzo del 2010 sin embargo de ello ha pasado más de un año habiendo habiendo transcurrido más de un año desde que se resolvió el inicio de la indagación previa cabe la aplicación del principio de oportunidad al no encontrar señores asambleístas señor presidente escuchen lo que dice el señor fiscal al no encontrar elementos de convicción suficientes inequívocos graves relacionados unívocos y directos para deducir una imputación así como el artículo 38 y 39 del código de procedimiento penal solicito al señor juez de lo penal en suerte que aboque conocimiento a la desestimación y archivo de la denuncia previa notificación y pronunciamiento por parte del denunciante el fiscal actúa en derecho aquí como hoy espero que prevalezca la verdad señor presidente señores asambleístas a su vez el señor juez doctor Raúl Martínez Muñoz archiva la denuncia juez que es juez del juzgado quinto de garantías penales de Pichincha que en la parte pertinente menciona lo siguiente segundo resolución en mi condición de juez de garantías penales aceptando el requerimiento fiscal no encontrándose indicios de materialidad ni responsabilidad el juez miren lo que dice señor presidente y señores asambleístas no encontrándose indicios de materialidad ni de responsabilidad de conformidad con lo establecido en el artículo treinta y nueve del código de procedimiento penal dispongo el archivo de la denuncia firma doctor Raúl doctor Raúl Martínez Muñoz hechos concernientes a la presunta obtención irregular del carnet de discapacidad la impugnación presentada el 10 de febrero del 2010 a mi postulación como consejero del consejo de participación ciudadana y control social aduciendo que había adulterado el carnet de discapacidad fue resuelta por las autoridades competentes en el año 2011 hace nueve años por lo que la fiscalía en el expediente número 1701 0011 0030 572 guión MPNS guión UBFP desestimó la causa después de un año de investigaciones y peritajes y el juez quinto de garantías penales archivó el proceso número 493 guión 2011 por no existir delito alguno debo informar también señores asambleístas señor presidente y debo recalcar que el carnet de discapacidad es legal y fue otorgado por el CONADIS hace 11 años atrás el país conoce como es de manera pública que antes de la pandemia antes de la pandemia a finales de febrero del 2020 me sometí a una operación ocular y en la pandemia he solicitado de manera voluntaria al ministerio de salud pública una recalificación del tema de discapacidad por ser el organismo competente adjunto documentos señores asambleístas señor presidente como en toda esta exposición adjuntaré documentos que certifiquen avalicen y confirmen lo mencionado de mi parte es una carta que dirijo yo al ministerio de salud pública y en la parte pertinente que está subrayada dice es mi deseo recalificarme hechos hechos concernientes a la presunta obtención irregular del carnet de discapacidad ratifico el carnet de discapacidad es legal y fue otorgado por el CONADIS de hace 11 años de atrás pero aquí es importantísimo señor presidente y señores asambleístas aclarar una cosa que me llama mucho la atención que algunas personas que están implicadas en este juicio político afirman sin tener documento de sustento y es respecto a que no he importado ni he adquirido vehículo o bien alguno con exoneración por discapacidad señor presidente señores asambleístas repito nunca he importado ni he comprado ningún vehículo o bien alguno con exoneración de discapacidad a continuación adjuntaré documento de la SENAE donde comunica que no se encontraron registros de solicitudes en línea de exoneración para importación de vehículos para personas con discapacidad el segundo punto señor presidente señores asambleístas sobre la licencia de conducir debo confirmar que la licencia de conducir es legal la licencia de conducir fue obtenida en 1994 es decir 15 años antes de mi afectación visual y auditiva cuando acudo a los exámenes de renovación de la licencia lo hago con tipo con lentes y con audífono sin embargo he manifestado de manera pública que no uso audífono permanente por tener dolores de cabeza cuando lo uso en esta licencia consta el uso obligatorio de lentes para conducir sobre el tema de exoneración de impuestos debo mencionar lo siguiente por lo tanto todos los derechos consagrados tanto en la ley orgánica de discapacidades como en su reglamento general ampara a todas las personas que tenemos dichos derechos señor presidente señores asambleístas con documentos he venido el día de hoy me permito adjuntar el informe y el oficio del servicio nacional de aduanas del ecuador SENAE en el oficio número SENAE guión DPC guión 2020 guión 0487 guión OF de fecha 3 de agosto del 2020 donde en la parte pertinente menciona no se encontraron registros de declaraciones aduanarias de importación a nombre de cristian antonio cruz la rea con cédula de identidad número 1710869536 y en la parte que continúa dice así mismo se comunica que no se encontraron registros de solicitudes en línea de exoneración para importación de vehículos para personas con discapacidad esto es fundamental que el país conozca una vez más con respecto a la licencia de conducir me permito señalarles en el lado izquierdo está la utilización obligatoria de lentes para poder conducir y en el lado derecho está la fecha que por primera vez me emitieron la licencia de conducir 1994 15 años antes de tener mi afectación visual y auditiva afectación visual parcial y auditiva parcial no total por eso puedo conducir con lentes hechos concernientes a la presunta miren otra vez presunta obtención irregular del carnet de discapacidad un juicio en base a presuntos hechos reafirmo el carnet de discapacidad es legal y fue otorgado por el Conadis hace 11 años atrás he escuchado algunas personas que hablan sobre la probidad notoria debo mencionar señor presidente señores asambleístas que el Consejo Nacional Electoral fue el organismo encargado de verificar minuciosamente la probidad notoria a los postulantes a través de la verificación de la documentación exigida de quienes fuimos parte de elección popular para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de acuerdo a la normativa interna también sobre la probidad notoria debo mencionar y reafirmar que se cumple ya que la autoridad electoral es decir el Consejo Nacional Electoral se encargó de calificar y determinar la existencia o no de probidad notoria de quienes optaron o postularon para ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social según lo establece el artículo 20 numeral 4 de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también he escuchado sorprendido que algunas personas que impulsan este juicio político señor presidente señores asambleístas afirman que me he beneficiado de la acción afirmativa del carnet de discapacidad en este proceso de elección para el Consejo de Participación debo aclarar que no he ejercido mis derechos bajo la figura de acción afirmativa utilizando mi carnet de discapacidad para la postulación y candidatura como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el año 2019 esta postulación no fue parte de un concurso de oposición y mérito esta postulación fue resultado histórico de la votación del pueblo ecuatoriano donde más de 800 mil ecuatorianos confiaron en Cristian Cruz en su trayectoria y me dieron la confianza a través del voto popular también señor presidente señores asambleístas he venido con documentos certificados aclarar esto también y me permito adjuntar el informe de la comisión verificadora del proceso de postulación y verificación de requisitos para las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Providad Notoria confirmada por el Consejo Nacional Electoral he subrayado y adjuntado todo el documento para que ustedes puedan confirmar y ratificar documento certificado por el Consejo Nacional Electoral respecto al cumplimiento de requisitos respecto a trayectoria en organizaciones sociales respecto a trayectoria en participación ciudadana respecto a trayectoria en lucha contra la corrupción respecto a prohibiciones e inhabilidades del postulante esta postulación señores asambleístas señor presidente reúne una serie de requisitos que no he visto que otra autoridad de elección popular tenga tantas exigencias legales para poder reunir un perfil idóneo para poder ser parte de un proceso de elección popular para ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es decir de lo que yo conozco ni siquiera para ser presidente vicepresidente alcaldes prefectos miembros de las juntas parroquiales o inclusive para ser asambleístas necesitan tantos requisitos como los que debimos llenar en su momento los postulantes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el proceso que llevó eso con minuciosidad con universidades con peritajes con veedores ciudadanos inclusive con veeduría internacional para revisar cada una de las carpetas y continúo con el informe de la comisión verificadora del proceso de postulación y verificación de requisitos para las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integran el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social providad notoria confirmada por el Consejo Nacional Electoral en la lámina del lado derecho menciona denuncias y claramente el informe menciona no se presenta denuncia en contra del postulante y en la conclusión en base al artículo 35 del instructivo para el proceso de recepción de la postulación y verificación de requisitos para ser candidatos al consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social esta comisión verificó los requisitos y firma el coordinador del proceso de verificación de la postulación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social miembros de comisión verificadora del Consejo Nacional Electoral firman miembros de comisión de verificadora del Consejo Nacional Electoral es decir cinco personas que representaban a un grupo de ciudadanos y de funcionarios públicos que investigaron y analizaron cada uno de nuestra trayectoria en las conclusiones mi carnet de discapacidad fue otorgado por el CONADIS como organismo competente hace 11 años por lo tanto es legal las prácticas de artes marciales de contacto me provocaron lesiones auditivas y visuales por lo que acudí a la Fundación Vista para Todos institución acreditada por el CONADIS en esa fecha para emitir certificados médicos necesarios para la obtención del carnet de discapacidad el 81% de discapacidad me acreditó el CONADIS como organismo competente y lo hizo con base en su normativa interna que fue muy bien explicada por su máxima autoridad en este organismo ante su comparecencia a la comisión de fiscalización y este porcentaje corresponde a la combinación de la discapacidad visual parcial visual y discapacidad parcial auditiva y no a porcentajes asignados por otras razones mi discapacidad es parcial visual y es discapacidad parcial auditiva no es una discapacidad motora que físicamente se puede evidenciar debo aclarar que no he ejercido mis derechos bajo la figura de acción afirmativa utilizando mi carnet de discapacidad para la postulación y candidatura como consejero en el año 2019 proceso que fue de elección popular tampoco he comprado ningún vehículo ni he importado bien alguno beneficiándome de los derechos de exoneración por tener carnet de discapacidad los exámenes médicos fueron realizados por los especialistas de la fundación vista para todos y analizados por el equipo calificador del CONARIS organismo que me acreditó el 81% de discapacidad por lo tanto es legal y fue emitido por el organismo competente la impugnación presentada el 10 de febrero del 2010 a mi postulación como consejero del consejo de participación ciudadana y control social aduciendo que mi persona habría adulterado el carnet de discapacidad fue resuelta por las autoridades competentes en el año 2011 hace nueve años por la Fiscalía General del Estado en el expediente número 17 0100 1100 30 572 guión MPNS guión UDFP desestimó la causa y después desestimó la causa después de un año de investigaciones y peritaje y el juez quinto de garantías penales archivó el proceso número 493 guión 2011 por no existir delito alguno antes de la pandemia a finales de febrero del 2020 me sometí a una operación ocular por lo que el 15 de julio solicité de manera voluntaria mi recalificación ante el Ministerio de Salud Pública con respecto a lo que algún momento mencionaron debo aclarar el día de hoy el tema de exoneración de impuestos el carnet es legal y es legítimo por lo tanto todos los beneficios todos los derechos consagrados tanto en la ley orgánica de discapacidad como en su reglamento general ampara todas las personas que tenemos dichos derechos sobre la obtención de la licencia posee una licencia profesional que es legal licencia fue fue obtenida en 1994 es decir hace 15 años antes de mi afectación visual y auditiva licencia en la que consta el uso obligatorio de lentes para conducir ratifico cuando acudí a los exámenes de la renovación de la licencia lo hice con lentes y audífono sin embargo he manifestado que no uso audífono permanente por tener dolores de cabeza cuando lo uso ahora bien pasamos al segundo hecho objeto de la denuncia que hace el proponente hechos concernientes a la presunta de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y mérito uno los documentos no son falsos los documentos del CLAE esta imputación que se pretende categorizar como supuestos documentos falsos emitidos hace más de una década para que sean considerados como elemento de prueba en el juicio político debieron ser declarados falsos mediante sentencia ejecutoriada por el juez competente lo que no ocurre en el presente caso el señor asambleísta solicitante ha replicado presunciones de adulteración falsedad e irregularidades de los mencionados certificados otorgados hace más de una década presunciones que debieron en su momento ser denunciados ante la autoridad jurisdiccional competente instancia en la que podía haber demostrado el cometimiento del presunto delito sin embargo no lo hicieron por cuanto su intención era eminentemente otra y con el ánimo de causarme daño y perjudicarme en el concurso de oposición y mérito para el consejo de participación ciudadana y control social en el año 2009 estos documentos no fueron utilizados para la postulación de mi candidatura del consejo de participación para el periodo actual 2019 2023 repito estos documentos no fueron utilizados para la postulación a mi candidatura del consejo de participación ciudadana y control social para el periodo 2019 2023 en lo expuesto me permito adjuntar documentos notarizados señor presidente señores asambleístas documentos donde el presidente del comité preparatorio décimo el quinceavo clae menciona la entrega de reconocimientos y premios se lo realizará en el marco del primer festival continental de expresiones culturales que se realizará el 12 de noviembre del presente año en el ágora de la casa de la cultura benjamín carrión asimismo adjunto un acta de reconocimiento de firme y rúbrica notarizada donde el presidente del comité preparatorio décimo quinto de la clae va y reconoce el documento es decir con documentos notarizados certificados he presentado el día de hoy todas las descargas asimismo el señor presidente del comité nacional preparatorio clae emite un documento al presidente del consejo nacional electoral de ese entonces informando en la parte pertinente por un error mecanográfico se hace constar el año 2008 y no el 2007 que es el que corresponde a la felicitación del señor ingeniero cristian cruz lo que provoca el mismo error en el año de los diplomas que en realidad corresponden al año 2007 y adjunto los diplomas notarizados y avalados por el presidente del comité preparatorio décimo quinto del clae sobre los hechos concernientes a la presentación de supuestos señores asambleístas señor presidente otra vez aquí una imputación que se pretende llevar y se está llevando a juicio político al presidente del consejo sobre supuestos me permito volver a leer porque así está dentro del informe final de la comisión de fiscalización hechos concernientes de la presunta de la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y mérito estos documentos no fueron utilizados para la postulación a mi candidatura del consejo de participación ciudadana y control social para el periodo 2019-2023 es preciso señalar que los presuntos actos ocurridos datan hace más de una década y en ese entonces momento extrañamente no hubo denuncias pero claro en ese entonces los intereses de quienes hoy promueven este juicio político eran otros esta imputación que se pretende categorizar como falsos los documentos referidos debe ser probada por la autoridad judicial competente por lo que la supuesta falsedad debe ser probada no supuesta debe ser objetiva y no subjetiva a manera de criterio personal que el señor asambleísta Kronfle no tiene la capacidad constitucional o normativa de declarar la falsedad del documento que todo lo presentado por él lo realiza en base a su imaginario ya supuestos y no con hechos concretos como se debe ser ni con documentos certificados como el día de hoy de manera respetuosa señor presidente y señores asambleístas acudo a ustedes con documentos con la ley en la mano y con la predisposición el día de hoy triunfe la verdad la presunta obtención irregular del carnet de discapacidad y la presentación de supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y mérito para la integración del consejo de participación ciudadano y control social señores asambleístas señor presidente no son causales para juicio político estos argumentos propuestos en mi contra por el proponente son ajenos a lo que exige el marco jurídico para sustentar el juicio político según lo establece el artículo 131 de la constitución de la república del ecuador toda vez de que no existe incumplimiento de mis funciones y que los hechos mencionados en la sustentación del juicio político primero porque son infundados y segundo ocurrieron hace varios años y no durante el ejercicio de mi periodo como consejero y presidente del consejo de participación ciudadano y control social por lo que además no cumple con el principio de temporalidad señor presidente señores asambleístas por lo tanto cualquier valoración a una conducta anterior a la llegada a mi cargo público no es un argumento válido para un juicio político pues aquello representaría la violación del principio de legalidad así como a la seguridad jurídica finalmente vamos a hablar de la tercera causal y veamos qué es lo que dicen hechos concernientes a la supuesta indebida arrogación de funciones no es causal para juicio político pero miremos también la redacción señores asambleístas dice indebida arrogación no sé si una indebida arrogación es positiva o negativa o es arrogación o no es arrogación parece que hay una confusión y una contradicción sin embargo me voy a permitir explicar los hechos concernientes a la presunta otra vez presunta indebida arrogación de funciones indebida arrogación de funciones de conformidad con el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político se establece como imputación administrativa la indebida arrogación de funciones imputación que carece de fundamento jurídico legal aplicable conforme procederé a demostrar a continuación a través de los siguientes argumentos argumentos de descargo de la imputación relacionada a la indebida arrogación de funciones primer argumento de descargo legal competencia del presidente del consejo de participación ciudadano y control social para emitir normativa secundaria el artículo 82 de la constitución de la república del ecuador establece claramente lo que significa el derecho a la seguridad jurídica el cual se sustenta en el respeto a la constitución y a la existencia de cuerpos normativos previos claros públicos aplicados por las autoridades competentes en este sentido debo señalar que el propio artículo 42 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadano y control social específicamente en su numeral 4 textualmente señala ejercer la máxima autoridad administrativa del consejo en el numerol 4 del artículo 42 que corresponde a las atribuciones del presidente del consejo de participación ciudadana y control social dice ejercer la máxima autoridad administrativa del consejo además de eso el artículo 77 literal e de la ley orgánica de la contraloría general del estado referente a las atribuciones de las máximas autoridades de las instituciones del estado establece al tenor literal lo siguiente e dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente efectivo y económico funcionamiento de sus intereses con la facultad que me atribuye la ley de emitir reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente efectivo y económico funcionamiento de la institución a la cual represento administrativamente siendo el mantenimiento del parque automotor y las autorizaciones para el pago y cálculo de viáticos de los servidores y trabajadores tema netamente administrativo y de obligatorio cumplimiento por disposición de la Contraloría General del estado más aún cuando en el ámbito de la ley orgánica de la Contraloría General del estado determina textualmente las disposiciones de estas leyes rigen para las instituciones del sector pública determinadas en el artículo 225 y 315 el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el sector público comprende uno los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva legislativa judicial electoral y de transparencia y control social por lo tanto legalmente soy competente para emitir reglamentos y cuerpos normativos secundarios dentro del ejercicio como máxima autoridad administrativa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Me permitido realizar un organigrama para visualizar de manera más didáctica las atribuciones administrativas del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como máxima autoridad administrativa donde debo aplicar cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes especiales específicas que determinan el ordenamiento jurídico me refiero a la ley orgánica de la Contraloría General del Estado en la parte administrativa rige para el control y utilización de recursos administrativos y custodia de bienes públicas la segunda ley la ley orgánica de contratación pública eminentemente administrativa en el área rige a los procedimientos de contratación de bienes servicios y obras incluidos los de consultoría la tercera ley es la ley orgánica de servicio público especializada al talento humano propender el desarrollo profesional de los servidores públicos para un mejoramiento eficiente eficaz y de calidad productiva del Estado y finalmente la ley orgánica de planificación y finanzas públicas específicamente en el ámbito financiero y de planificación permite garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el manejo eficiente de los recursos públicos la ley orgánica del consejo de participación ciudadana es especial en cuanto a las competencias constitucionales por lo tanto el pleno tiene la atribución de expedir reglamentación interna para cumplir las competencias del consejo de participación ciudadana y control social mientras que la máxima autoridad administrativa es decir el presidente tiene como competencia para expedir reglamentos y normas secundarias en el ámbito administrativo de conformidad con las leyes especiales arriba mencionadas para cada materia de aplicación segundo argumento de descargo referente a los hechos concernientes a la indebida robación de funciones inexistencia de una causal denominada indebida arrogación de funciones me pregunto honorables asambleístas en qué norma en qué ley en qué cuerpo normativo se establece como infracción la indebida arrogación de funciones como una causal para destituir a una máxima autoridad la respuesta es que no está establecido en el ordenamiento jurídico la comisión especializada permanente de fiscalización y control político no acata lo establecido en el artículo 76 de la constitución de la república del ecuador que disponen artículo 76 en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas tres nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal administrativa o de otra naturaleza ni se le aplicará una sanción no prevista por la ley o por la constitución tercer argumento de descargo reconocimiento desconocimiento o errónea aplicabilidad de la norma establecida en el artículo 42 b artículo 48 literal h de la ley orgánica del servicio público el artículo 42 literal b de la ley orgánica del servicio público determina o evidencia el nivel de afectación que genera una falta administrativa grave la cual a la fecha desconozca cuál fue la afectación que se generó con la emisión de dos reglamentos y lo más importante dónde se encuentra tipificada la infracción que se me imputa si jamás se aplicaron los mencionados normas secundarias y no existe afectación de ningún tipo ni para la institución ni para los recursos del estado como lo prueban los siguientes certificados del área financiera de la institución en los cuales me voy a permitir mencionar lo siguiente dar lectura me permiten un segundito por favor para revisar los documentos son las 17 horas con 7 minutos una hora menos en la región insular en este momento nos encontramos en el piso político al presidente del consejo de participación ciudadana y control social pero es importante que en este momento está haciendo uso de la defensa mencionar dos cosas fundamentales sigamos escuchando para que exista claridad señor presidente y señoras asambleístas no existió afectación de ningún tipo ni erogación de recursos no se han aplicado hasta realizar la socialización con otras áreas de la institución me permito graficar y demostrar a través de una tabla comparativa entre el reglamento interno del consejo de participación ciudadana y control social y el reglamento del sector público que no existe afectación económica al estado en el reglamento interno del consejo de participación tenemos los mismos valores que el reglamento del sector público es decir no existe diferencia son los mismos la diferencia es cero todo reglamento interno debe guardar armonía y concordancia con las disposiciones legales de mayor jerarquía es decir no debe haber diferencia entre ellas y así lo estoy demostrando señor presidente y señores asambleístas certificación de no aplicación de las resoluciones estas dos estas dos certificaciones institucionales confirman que no existe afectación económica al estado la primera con el número cpcss guión sngf guión dos mil veinte guión dieciséis cincuenta y siete guión m donde el subcoordinador nacional de gestión financiera del consejo de participación ciudadana y control social menciona esta subcoordinación no lo implementó y ha venido utilizando el reglamento emitido por el ministerio de trabajo mediante el acuerdo ministerial ciento sesenta y cinco publicado en el registro oficial suplemento tres veintiséis de cuatro de septiembre del dos mil catorce con última reforma del diecinueve de julio del dos mil dieciséis relacionada con la norma técnica pagos viáticos a servidores obreros del sector público que rige para todas las entidades y todos los servidores públicos señores no se utilizó no se implementó documento certificado asimismo adjunto el documento oficial firmado electrónicamente por el asistente administrativo Pablo Damián Santomaro conmemorando un número cpcss guión sn ga guión dos mil veinte guión diecisiete treinta guión m en lo que certifica que no se aplicó la resolución pre guión cpcs guión cero cero dos guión dos mil diecinueve relacionado al reglamento para la administración utilización mantenimiento y control del parque automotor del consejo de participación ciudadana y control social desde su expedición hasta su nulidad nunca se ejecutaron estos reglamentos se argumenta que he incurrido es decir el incurrir en el artículo cuarenta y ocho literal h de la locep normativa que me permito citar textualmente para evidenciar la errónea aplicación artículo cuarenta y ocho causales de destitución son causales de destitución literal h incurrir durante el lapso de un año en más de dos infracciones que impliquen sanción disciplinaria de suspensión sin goce de remuneración para la aplicación y configuración de este artículo se necesita aprobar que la asamblea me haya sancionado más de dos veces dentro de un año es decir tres cuatro o más infracciones que impliquen suspensión sin goce de remuneración a la fecha jamás he recibido ninguna sanción por parte de la asamblea nacional como autoridad nominadora peor aún más de dos veces como una sanción de suspensión sin goce de remuneración en tal virtud honorables asambleístas señor presidente no existe configuración legal para pretender aplicar esta disposición en mi contra cuarto argumento de descargo sobre los hechos concernientes a la presunta indebida arrogación de funciones falta de pronunciamiento de autoridad competente para determinar una arrogación de funciones en mi contra de conformidad con el artículo 287 del código orgánico integral penal establece que el delito de acción pública tipificado como usurpación y simulación de funciones se configura cuando una persona ejerce funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública por tal razón sólo un juez competente en esta materia podría establecer el cometimiento no del mencionado delito reitero por tal razón sólo un juez competente en esta materia podría establecer el cometimiento no del mencionado delito segundo punto de conformidad con el artículo 225 numeral 6 del código orgánico de la función judicial establece que los jueces de garantías penales tienen la competencia para sustanciar y resolver las causas en todos los procesos de ejercicio público de la acción penal tercer punto cabe aclarar que el COIP tipifica la usurpación y simulación de funciones públicas más no el término arrogación que se encontraba tipificado en el ahora derogado código penal peor aún el término de la indebida arrogación de funciones que no se encuentra tipificado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano estos conceptos y acciones que son totalmente diferentes al incumplimiento de funciones que significa no haber ejecutado mis funciones de acuerdo a la constitución y a la ley es fundamental mencionar que la arrogación de funciones no está prevista como una causa para el juicio político según lo previsto en el artículo 131 de la constitución de la república del ecuador por tanto su interpretación arbitraria derivaría en violaciones graves a mis derechos humanos que de ser violentados deberán ser reparados conforme a la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos cabe indicar que de conformidad con los principios de aplicación de derechos constitucionales la interpretación de los marcos constitucionales no pueden disponer ni establecer requisitos o restricciones que se encuentren claramente especificados en la constitución señor presidente y señores asambleístas aquí me permito mencionar el cumplimiento de todas mis funciones a través de un cuadro simple concreto y resumido que me he permitido hacerles llegar a cada uno de ustedes para que puedan verificar y confirmar que no existe incumplimiento de funciones cumplimiento de funciones del presidente del consejo de participación ciudadana y control social según el artículo 42 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social atribuciones del presidente según el artículo 42 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social uno cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley si cumple he anexado anexo 2 anexo 3 anexo 4 anexo 5 y anexo 6 tiempo de servicio por el empleador del 10 acciones y otros documentos segundo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial así como suscribir los contratos y todos los demás documentos que obliguen al consejo de participación ciudadana y control social de acuerdo a la constitución y a la ley si cumple la resolución pre guión cp ccs guión 001 guión 2019 de la delegación de competencias para la gestión de adquisiciones y contratación pública he anexado a través del anexo 13 también anexado a la resolución pre guión cpc ccs guión 003 guión 2019 delegación de competencias para la gestión de talento humano y gestión administrativa adjunto anexo 14 y finalmente en este punto la acción de personal de nombramiento del doctor pablo ricardo sandoval pasquel como coordinador general de asesoría jurídica para que cumpla con las funciones establecidas por la ley a través del anexo 15 el tercer numeral de las atribuciones del presidente es delegar por escrito sus atribuciones y deberes a la vicepresidenta o vicepresidente que informará el cumplimiento de las actividades y será personal solidariamente responsable de actos y decisiones en que el cumplimiento de las mismas si cumple la resolución cpcss guión ple guión sg guión 009 guión 2019 guión 031 de 23 de octubre del 2019 en la que se establece la autorización de la comisión de servicios al ingeniero cristian cruz presidente del consejo de participación ciudadana y control social para que asista al periodo de sesiones conferencias de estados partes de la convención de las naciones unidas en abu dhabi emiratos árabes unidos del 14 al 21 de diciembre del 2019 tiempo en el cual la ingeniera sofía almeida fuentes subrogó como presidenta encargada del consejo de participación ciudadana y control social si cumple adjunto anexo 16 el numeral 4 de las atribuciones del presidente según el artículo 42 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social menciona ejercer la máxima autoridad administrativa del consejo este es el artículo fundamental y el numeral fundamental como máxima autoridad administrativa del consejo de participación ciudadana y control social he actuado como representante legal cumpliendo y exigiendo el cumplimiento de la constitución la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social y otras leyes que le otorguen competencia a la entidad los reglamentos que se dicten y las decisiones del pleno del consejo en los documentos rendición de cuentas del consejo de participación ciudadana y control social así como del presidente del consejo de participación ciudadana y control social se detallan las diferentes gestiones realizadas de manera conjunta con las unidades administrativas del consejo de participación ciudadana y control social como son coordinación técnica para la transparencia lucha contra la corrupción participación y control social coordinación general de asesoría jurídica coordinación general de planificación coordinación general administrativa financiera coordinación general de comunicación y demás unidades administrativas si cumple anexo el anexo número 17 asimismo el numeral 5 del artículo 42 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social referente referente a las atribuciones del presidente del consejo de participación ciudadana y control social menciona convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias presidir las sesiones del pleno y elaborar el orden del día de las sesiones se adjuntan las convocatorias de sesiones ordinarias y extraordinarias con el orden del día respectivo y debidamente firmadas las cuales fueron notificadas por la secretaría general es decir en el cumplimiento de mis funciones si cumplo y anexo el anexo número 18 numeral 6 según el artículo 42 de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social respecto a las atribuciones del presidente del consejo de participación ciudadana y control social convocar a la consejera o consejero suplente en el caso de ausencia del titular se adjunta el oficio cpcss guión cpcss guión dos mil diecinueve guión cero seis cuarenta y ocho guión oefe de trece de diciembre del dos mil diecinueve mediante el cual se notificará la principalización del consejero Hernán Stalin Ulloa Ordóñez con la base a la resolución cpcss guión pl le guión sg guión cero cero nueve guión dos mil diecinueve guión cero treinta y uno del veintitrés de octubre del dos mil diecinueve si cumple en cumplimiento de funciones en el cual adjunto el anexo número diecinueve numeral siete de atribuciones del presidente según el artículo cuarenta y dos de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social que dice lo siguiente presentar al consejo en pleno para su aprobación el plan estratégico el plan operativo anual y el plan anual de adquisiciones así como los planes programas y proyectos necesarios para el funcionamiento he presentado el plan anual de contratación pública PAC dos mil veinte también en el anexo veinte el plan estratégico institucional dos mil veinte dos mil veintiuno anexo veintiuno plan operativo anual de dos mil veinte en el anexo veintidós y comité de transparencia anexo veintitrés he cumplido todos los puntos numerales hasta aquí señor presidente y señores asambleístas continúo con el numeral ocho de las atribuciones del presidente según el artículo cuarenta y dos de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social someter oportunamente para el conocimiento y decisión del pleno los informes finales de las investigaciones que realiza el pleno adjunto tabla uno informes finales de investigación puestos en conocimientos del pleno del consejo de participación ciudadana y control social tres informes en la tabla dos informes finales de veduría ciudadanas puestos en conocimiento del pleno del consejo de participación ciudadana y control social con cuarenta y cinco informes oficios de prueba de descargo ante la comisión de fiscalización en las páginas cincuenta y cinco y cincuenta y siete de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veinte que he cumplido también como los anteriores numerales de las atribuciones de presidente del consejo de participación continuamos con la atribución en el numeral nueve que menciona nombrar a las servidoras o servidores del consejo y ejercer las demás acciones propias de la administración del personal de conformidad con las normas legales sobre la materia excepto a las servidoras o servidores cuya designación o sanción corresponde al pleno del consejo en cumplimiento de las disposiciones de este numeral se adjunta a los nombramientos del personal posterior al cumplimiento de los procesos de selección y cumplimiento de requisitos que he realizado en ejercicio y cumplimiento de mis atribuciones como máxima autoridad administrativa acciones de personal dos mil diecinueve dos mil veinte contratos de servicios ocasionales dos mil diecinueve dos mil veinte sí cumplo y me permito adjuntar en los anexos en el anexo veinticuatro asimismo con el numeral diez con respecto a las atribuciones del presidente según el artículo cuarenta y dos de la ley orgánica del consejo de participación ciudadano y control social donde menciona lo siguiente presentar el informe anual del consejo ante la asamblea nacional a la instancia de coordinación de la función de transparencia y control social los organismos del estado que correspondan y la ciudadanía debo informar que como pruebas de descargo ante la asamblea nacional me permitía adjuntar primero el informe anual de gestión del consejo periodo veintiuno de agosto del dos mil diecinueve al veinte de agosto del dos mil veinte mediante oficio cp ccs guión cp ccs guión dos mil veinte guión cero cuatro treinta y cuatro guión oefe del veinticinco de septiembre del dos mil veinte al señor césar litardo presidente de la asamblea nacional el segundo es el informe anual de gestión del consejo de periodo veintiuno de agosto del dos mil diecinueve al veinte al veinte de agosto del dos mil veinte mediante oficio cpcss guión cpcss guión dos mil veinte guión cero cuatro treinta y cinco guión oefe del veinticinco de septiembre del dos mil veinte se remite al señor presidente Lenín Moreno presidente constitucional de la república del ecuador el tercer punto es el informe anual de gestión del consejo periodo veintiuno de agosto del dos mil diecinueve al veinte de agosto del dos mil veinte mediante oficio cpcss guión cpcss guión dos mil veinte guión cero cuatro treinta y seis guión oefe del veinticinco de septiembre del dos mil veinte al señor Pablo Celi de la torre presidente de la función de transparencia y control social o el numeral diez dentro de las atribuciones de presidente también he cumplido con todo y me permití adjuntar en el anexo veinticinco a la carpeta de descargos enviada ante la asamblea nacional todo el expediente finalmente el numeral once de las atribuciones del presidente según el artículo cuarenta y dos de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social respecto a lo siguiente las demás que establezcan la ley y los reglamentos pertinentes me permití adjuntar normas de control interno para las entidades organismos del sector público las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos anexo 12 si cumplo señor presidente y señores asambleístas es decir tanto en la lámina anterior que vemos los numerales del uno al cuatro respecto a las funciones y atribuciones según lo establece el artículo cuarenta y dos de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social respecto al cumplimiento de mis funciones he cumplido todas y cada una de las funciones además de eso para terminar finalmente me voy a permitir mencionar la base legal fundamental del artículo setenta y seis de la constitución todo acto administrativo deberá ser motivada se da cumplimiento a este artículo de la constitución ya que todas las disposiciones legales expiden de conformidad con lo prescrito en el artículo cuarenta y dos numeral cuatro de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social artículo setenta y siete de la Contraloría General del Estado y artículo ciento treinta del código orgánico administrativo artículo ochenta y dos de la constitución de la república del ecuador seguridad jurídica se cumple y que el pleno del consejo de participación ciudadana y control social tiene únicamente la atribución de expedir el estatuto orgánico por procesos los reglamentos internos manuales instructivos para la organización funcionamiento del consejo más no las normas administrativas secundarias necesarias para el eficiente efectivo y necesario que normen los actos de gestión y funcionamiento interno de la institución artículo ochenta y tres numeral uno y once acatar la ley y asumir funciones públicas de acuerdo a la ley se da cumplimiento ya que expedir normativa tiene como principal objeto el proteger recursos públicos y que proporcionen una seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales en apego al cumplimiento del artículo doscientos treinta y tres de la constitución de la república y a las normas de control interno y demás normas dispuestas de la contraria de la contraloría general del estado artículo doscientos siete de la constitución probidad notoria el cargo que actualmente ostento como consejero del consejo de participación ciudadana y control social a más de ser otorgado por la ciudadanía mediante elección popular mi postulación y probidad fue validada por el organismo competente el consejo nacional electoral en el año dos mil dieciocho se cumple con la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social artículo veinte probidad notoria se cumple ya que la autoridad electoral el consejo nacional electoral se encargó de calificar y determinar la existencia o no de la probidad notoria de quienes optaron o postularon para ser consejeros del consejo de participación ciudadana y control social artículo treinta y ocho cuarenta y dos y cuarenta y seis de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social se ha actuado conforme a sus competencias legales al ser la máxima autoridad administrativa de la institución como lo prevé el artículo cuarenta y dos numeral cuatro de la ley y viden expidiendo normas administrativas secundarias en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo treinta y siete de la ley orgánica de la contraloría general del estado y las cuales no inciden ni contravienen ni trasgueren las competencias del pleno del consejo en atención a lo señalado en el artículo treinta y ocho numeral nueve de la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y control social cuyo órgano tiene entre otras atribuciones la de expedir el estatuto orgánico por procesos los reglamentos internos manuales e instructivos para la organización y funcionamiento del consejo se cumple con la ley orgánica del servicio público conforme la cual los servidores públicos deben respetar cumplir y hacer cumplir la constitución de la república leyes reglamentos y disposiciones expedidas de acuerdo con la ley y cumplir personalmente con la obligación de supuesto con solicitud eficiencia calidez solidaridad y en función del bien colectivo en mi calidad de presidente del consejo de participación ciudadana y control social he sido el primer ciudadano en cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república finalmente señor presidente señores asambleístas la falta de argumentos para el juicio político ha provocado que se le obligue a una persona con discapacidad que demuestre que en efecto tiene discapacidad se ha invertido recursos para investigar un carnet legal hace más de 11 años mientras los casos de corrupción pasan a ser analizados de los descargos argumentativos y documentales entregados la comisión podrá observar que la pretensión del enjuiciamiento político es totalmente infundada carece de criterio técnico de criterio médico y de criterio legal como se correspondería en realidad se puede observar que no se trata más que de un acto discriminatorio que atenta contra una autoridad electa por votación popular y con un debido proceso viciado ambas situaciones que podrían derivar en responsabilidad internacional las razones expuestas señor presidente señores asambleístas y los fundamentos de pleno derecho señalados en el presente documento son elementos prioritarios que concurren para considerar inequívocamente que las conjeturas presunciones expectativas y aspiraciones políticas personales de mis detractoras han depositado sus inválidas e ilegales aspiraciones solo en el campo político puesto que la carencia de recursos constitucionales legales administrativos no admiten posibilidad de que opere o justifique este equivocado juicio político como última medida adoptada por las señoras pues si todas sus pretensiones atañen al ámbito penal ¿por qué razón no acudieron a la instancia competente? primero existe un debido proceso viciado por violación de mi derecho a la defensa violación de mi derecho al juez competente y violación al derecho a no ser discriminado el pedido del asambleísta proponente no cumplió con el requisito con los requisitos y violando el procedimiento se ha sustanciado este proceso viciado que ni siquiera ha considerado el criterio vinculante del procurador general del estado segundo el esquema constitucional constitucional ecuatoriano admite únicamente como causa de juicio político el incumplimiento de funciones pretender interpretar otros supuestos dentro de tal concepto es anticonstitucional y viola mi derecho a la seguridad jurídica conforme la jurisprudencia referida de la corte interamericana de derechos humanos que a su vez ha derivado en responsabilidad internacional por ese tipo de violaciones con las consiguientes indemnizaciones respectivas a quienes han motivado este tipo de juicios no es posible admitir una valoración de conductas anteriores al ejercicio de mi cargo lo contrario implicaría una violación de la constitución y representaría una invitación a la asamblea a revisar las conductas de todo servidor público aunque hayan pasado más de 10 años en otras palabras admitir este precedente significaría que en los próximos asambleístas bien podrían revisar las actuaciones personales de hace más de 10 años de los actuales asambleístas aunque ni siquiera hayan sido funcionarios todavía tercero tengo un carnet de discapacidad legal que fue recibido a partir del estudio técnico realizado por tres expertos en la materia que impusieron el porcentaje de discapacidad que fueron parte del equipo calificador del CONADIS hace 11 años además sobre este tema la fiscalía después de un año de investigaciones y peritajes desestimó el caso y el juez competente dispuso el archivo hace nueve años un ciudadano no puede ser juzgado dos veces por la misma causa tal documento que como se ha explicado goza de calidad de documento público y por tanto plena validez presunción de legitimidad ilegalidad hasta que un juez declare lo contrario luego del proceso judicial respectivo pretender creer los argumentos infundados del proponente implica exigir que la asamblea desconozca la ley omita la calidad de documento público controvierta lo resuelto por el tribunal de expertos que determinó el porcentaje y a su vez una franca discriminación en mi contra por mi condición todo esto que son supuestos graves de violaciones de derechos humanos todo esto no es fundamento para iniciar un juicio político porque no existe el incumplimiento de funciones cuatro los argumentos y los supuestos documentos falsos para el concurso de oposición y mérito de hace once años no lo son y no es fundamento para iniciar un juicio político porque no existe el incumplimiento de funciones cinco jamás me he arrogado funciones al contrario he demostrado que he cumplido de manera integral las disposiciones de la ley y que la ley me impone al punto que representando que respetando lo mandado por la ley orgánica de la contrarreoría general del estado he ejercido como máxima autoridad administrativa desarrollando los documentos necesarios para tal efecto suponer lo contrario significaría una abierta petición a ir respetar el organismo de control y a la ley que lo regula lo cual sí derivaría en una violación de lo que dispone la normativa ligente sexto el asambleísta no explica de manera específica cuál es la acusación al respecto sobre el incumplimiento de funciones tratando de confundir al resto de asambleístas he cumplido con todas las funciones que la constitución y la ley me asignan de manera clara e inmediata sin que sea posible demostrar lo contrario y por consiguiente pretender continuar con el enjuiciamiento político en mi contra finalmente señor presidente y señores asambleístas luego de haber explicado de manera respetuosa de manera documentada con documentos certificados notarizados avalizados por los organismos competentes debo expresar mi pretensión al haber demostrado documental legalmente las inconsistencias y presunciones de la solicitud del señor asambleísta Henry kronflet 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 y por cuanto este no ha demostrado en derecho la razón de su petición solicito a los señores asambleístas por falta de competencia y falta de méritos procesales ordenar el archivo del proceso del enjuiciamiento político instaurado en mi contra los documentos de respaldo de todas mis afirmaciones fueron entregados oportunamente y por escrito a la comisión de fiscalización y control político de la asamblea nacional del ecuador hasta aquí mi intervención señor presidente señores asambleístas y culmina así la intervención de cristian cruz una intervención que inició a las 15 horas con 25 minutos seguimos escuchando esta sesión señor cristian antónio cruz la rea presidente del consejo de participación ciudadana e interpelado en este juicio político voy a pedir al señor secretario por favor sirvas a dar lectura al oficio HKAN 002 de octubre de 2020 escuchábamos ahí la disposición de César Solórzano asambleísta que dirige esta sesión plenaria la lectura a esta comunicación quito 12 de octubre de 2020 oficio número HKAN 002 octubre de 2020 señor César Litardo presidente referencia externa nómina de interpelación 002 002 de 41